Seguimos con la información, la salud del gran Vicente Fernández evoluciona favorablemente. El cantante ya puede estar desconectado de su respirador artificial por periodos de hasta una hora. Además, incrementó su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de su rehabilitación. Su equipo médico informó que el avance es lento, pero que don Vicente está mejorando. Gracias.